amigos muy buenas noches aquí les traigo unas imágenes de lo que está sucediendo en mi bella guatemala también ya que lamentablemente en guatemala está dando duro también lo que es la tormenta amanda verdad entonces aquí los voy a dejar con las imágenes y que diosito bendiga a todos mis hermanos centroamericanos y que les voy a dejar las imágenes acompañen chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.